¡Suscríbete al canal! Cuéntanos, ¿de qué trata este régimen alimenticio? Bueno, es una dieta cetogénica que es lo que, como llamamos a una dieta muy baja en carbohidratos. Seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de las dietas low carb, que son las bajas en carbohidratos. Bueno, pues el keto o la dieta cetogénica es algo muy bajo en carbohidratos. Normalmente alrededor del 5 o 10% de carbohidratos del total de lo que uno consume y ha demostrado científicamente ser extremadamente efectivo en diabetes tipo 2. De hecho, hay un programa nacional que se llama Virta, que ha conseguido revertir casi 7 de cada 10 casos de diabetes tipo 2 y funciona a la hora de retirar la insulina de estos pacientes en un 98% de los casos. Así que ha sido un éxito espectacular, que probablemente solo es cuestión de tiempo que llegue a todo el mundo que quiera adoptarlo con recetas como esa. Doctor, ahora, para este régimen cetogénico, bueno, pues hoy se celebra el Día de la Comida Rápida. Y aquí en los Estados Unidos, bueno, pues las hamburguesas a todo mundo nos encantan. Una hamburguesa con tocino puesta a lo mejor en lugar de pan, puesta en una lechuga acompañada de tomate, ¿podría entrar dentro de un régimen cetogénico? No solo podría entrar, me parece una acción excelente porque además de no contener carbohidratos, además de no elevar el azúcar en sangre, que es el problema de los diabéticos, además esas grasas y esa proteína, tanto del tocino como de la carne, les ayuda a estar saciados el resto del día, les ayuda a no tener cravings por dulce y al estar hecha con lechuga, no tiene esa parte del pan, esa harina, que le va a hacer subir el azúcar en sangre también. Así que me parece una combinación espectacular para alguien que quiera adentrarse en esta dieta cetogénica. La comida rápida es rápida, pero no entra dentro de la mala nutrición que normalmente se asocia a la comida rápida. Una comida puede ser rápida y ser nutritiva a la vez. Así que conmemoremos el día de la comida rápida con nutrientes. Oye, me encanta cómo lo acabas de decir, porque la verdad es que ese es, digamos, que mi manera o mi mantra de preparar los alimentos, puede ser una comida rápida, pero puede ser nutritiva y además debe ser deliciosa. Lo que yo voy a hacer, señor, señora, es que le voy a poner entonces un par de rebanadas de tomate, lo puse sobre una base de lechuga, le pongo el tocino. Doctor, nos podemos conectar en el siguiente segmento, porque me encantaría que en el siguiente segmento nos platiques acerca de qué es un régimen bajo en carbohidratos. Y entonces, hoy, señor, señora, todos vamos a aprender qué es un régimen cetogénico y qué es un régimen bajo en carbohidratos. Regreso contigo en unos minutos, mi querido Nutriyermo.